Mi nombre es Ángel Miguel Alea Casadeval. Comencé en estas líneas de la locución muy joven, tendría 13 o 14 años, aún con voz de adolescente, en la emisora CMKQ del vecino municipio de San Luis, a 24 kilómetros de Santiago de Cuba. De ahí, mis padres vinieron a vivir a Santiago de Cuba. Me preparé en un curso que impartía un locutor experimentado, el doctor Navarro, y me examiné en la Dirección Nacional de Radio en La Habana. Obtuve mi título, que decía, locutor de plantas comerciales, en el año 1958. Como profesional ya, de la palabra, empecé a trabajar en una emisora muy cerca de esta casa radial, aquí en Cuartel de Pargos y Aguilera. Se llamaba Radio Libertad. Luego pasé a CMDH, Frecuencia Popular, a los altos del fenecito Teatro Aguilera, en la calle Aguilera, esquina Arreloj. Trabajé ahí unos años. Luego, me trasladó el ICRT por necesidad para esta CMKC, donde estuve 10 o 12 años aproximadamente. Luego, por el fallecimiento de un colega nuestro, Carlos Bastida, se decidió también por la dirección del ICRT, transferirme para la televisión, donde estuve 32 años. En ese lapso, se me asignó impartir un curso de locución, el primero, en el año 1982. De ahí en adelante, pues, se me asignarían otros, independientemente de que ya habíamos recibido los conocimientos de lingüística aplicada a la locución, con nociones de foniatría y de logopedia, con los doctores Eloína Millares y Viterio Ruiz. Reitero que posteriormente se me asignaron otros cursos de lingüística aplicada a la locución, con nociones de foniatría y de logopedia, de otorrinolaringología, elementos solamente que consten. Hasta un total de 13 que he impartido hasta este momento. Es decir, por este aparte, he formado a unos cuantos locutores que desarrollan sus actividades en nuestro país, en emisoras de Santiago de Cuba y del interior también. Debo decir que hubo una etapa en mi vida que trabajé como actor de la radio primero y la televisión después. Tuve que dejar esa opción porque tenía mucha carga de trabajo como locutor, actos políticos, etc. Vale decir, ya que me están preguntando momentos difíciles que han pasado por mi vida. Son varios, pero voy a describir uno que en estos momentos se ha registrado no solamente en mi persona, en otros compañeros locutores. Como ustedes saben, aquí se está realizando ahora la transmisión de radio a través del sistema digital. O sea, que a través de computadora se realizan todas las transmisiones de grabaciones y todo lo que corresponde a salir al aire. En muchas ocasiones se bloquea la computadora. Es decir, usted tiene que lo que se llama improvisar hasta que se resuelva el problema técnico. Es decir, que se desbloquee la computadora. Usted tiene que improvisar y debe estar preparado para esas contingencias. Nosotros, Modestia Aparte, ya por experiencias, estamos preparados para afrontar cualquier tipo de problema de esta índole por lo cual hemos ya pasado. Los momentos más importantes que yo he vivido, debo decirte que son los actos políticos en los cuales yo fui locutor hay un tiempo. Por ejemplo, con el comandante en jefe Fidel Castro y el compañero Lazo, fui el locutor elegido para la inauguración del Hotel Santiago en esta ciudad. Simultáneamente ese día también se inauguró la ampliación de la pista del aeropuerto de Santiago de Cuba con la presencia del comandante en jefe y de Lazo. En otras ocasiones, el general de ejército Raúl Castro ha estado en los desfiles del 1 de mayo en la conmemoración del levantamiento armado del 30 de noviembre en Santiago de Cuba, en los cuales yo también he sido el locutor. En estos momentos, mis compañeros decidieron, conjuntamente con la UNIAD, dedicarme el Día del Locutor el próximo 1 de diciembre. Yo me siento sinceramente realizado con esta decisión de mis colegas y de un organismo como la UNIAD, que es prácticamente, pudiéramos decir, casi selectivo. Y a los oyentes les agradezco que me hayan soportado tantos años en estas líneas de la palabra.